Presidente, señorías, ministro, adelanto en primer lugar que el sentido del voto de mi grupo será favorable a este Real Decreto. Real Decreto que en última instancia es el primer resultado tangible de un proceso parlamentario en el que obviamente el protagonismo de los grupos ha sido importante, también el del tejido social, tanto organizado como a nivel individual, a través de personas con conocimientos especiales que nos han ayudado a lo largo de todo el proceso, que se tramite como proyecto de ley. Es un buen gesto por parte del Gobierno y de este ministro y es también otra oportunidad de seguir incidiendo en esa mecánica, en esa forma de trabajar que ha dado buenos resultados. No cambiemos lo que funciona y, por tanto, votaremos también a favor de que se tramite como proyecto de ley. Dos reflexiones en lo que al contenido del Real Decreto se refiere. En primer lugar, es fundamental que entendamos que la cultura, la cultura es una palabra, además de muy política, muy polisémica. Es, desde luego, un derecho recogido constitucionalmente en el artículo 44.1, es también parte de nuestro patrimonio común, es bien común, es un sector productivo relevante y también es un trabajo. La cultura es un trabajo. Para cientos de miles de personas es un trabajo. Cuando traemos a esta Cámara reales decretos como el de hoy, lo hacemos por las y los trabajadores culturales para igualar sus derechos, para igualar sus oportunidades, pero también lo hacemos por toda la gente, por todas las personas comunes, por toda esa ciudadanía, que sin estos reales decretos, que sin el trabajo legislativo que venimos haciendo en esta legislatura, verían cómo el derecho al acceso a la cultura que tienen recogido en el Tratado Constitucional de 1978 sería sencillamente imposible. No podemos defender el derecho al acceso a la cultura si no protegemos a las y los trabajadores culturales que se encargan precisamente de que tal cosa sea posible. Lo hacemos, por tanto, por el sector, lo hacemos por las personas que se dedican profesionalmente a la cultura y lo hacemos también por toda la ciudadanía. Bajando ya el terreno del Real Decreto 26-2018, de 28 de diciembre, señalar solo que se trata de un texto que recoge en gran medida el trabajo de la Subcomisión para la Elaboración de un Estatuto del Artista y de las y los trabajadores de la Cultura, por citar, digamos, todas las palabras de su título oficial, y que lo hace en un sentido que nos parece positivo. Nos parece que son medidas de avance y de avanzada social en el ámbito de la legislación cultural, son medidas que recogen bien el espíritu del texto y que intentan concretarlo, intentan precisarlo de una manera que en la mayor parte de los casos es afortunada. Es verdad también que con este Real Decreto no resolvemos todos los problemas, y no me refiero solo a los problemas que no están en el texto, me refiero también a los problemas que sí están en el texto, algunos de los cuales son de gran complejidad. Por poner un ejemplo, la reducción del IVA del tipo normal al tipo reducido para la prestación de servicios en actividades culturales para personas físicas es una medida positiva. Sin embargo, no es capaz de arreglar por sí sola el problema que tenemos con los falsos autónomos en el ámbito de la cultura. Es verdad que ahora las personas que prestan servicios y que lo hacen, por ejemplo, como complemento salarial a su actividad productiva, su actividad expositiva, su actividad escénica, van a verse favorecidas por poder tributar al 10%, pero seguiramos teniendo un problema de falsos autónomos. Hay que seguir trabajando, hay que seguir cooperando para que esta primera medida, esta primera estación, no sea la de llegada, sino una más en un recorrido más largo. En cuanto a la rebaja del IVA también, otro problema menor, que es el ámbito de aplicación. Obviamente nos parece bien, y al Ministerio también le suena esta problemática, nos parece muy bien que se aplique a las personas físicas, pero también queremos que con el paso del tiempo podamos ir ampliando su ámbito de aplicación para que en un sector de pymes, las pymes también puedan beneficiarse y puedan prestar sus servicios con el IVA al tipo reducido. Esto también podría decirse de la cuota de inactividad. La cuota de inactividad tiene la pega de que no es invocable durante todo el año. Al no ser invocable durante todo el año, pueden darse casos como los que, bueno, exageraba un tanto el diputado Álvarez, pero no del todo sin razón. Creo que, en todo caso, estamos en lógica cooperativa. El primer paso es evidente. Creo que es incluso un segundo paso. Las cosas buenas que tiene las vamos a cimentar en el trámite legislativo. Las que podemos mejorar, las que quizás podamos intervenir con un pequeño retoque, seguramente podamos hacerlo muy bien en ese trámite parlamentario, si seguimos en la lógica en la que venimos trabajando. Y, por tanto, creo que es casi todas buenas noticias lo que traemos hoy. Por tanto, démonos margen para ir trabajando. Gracias por el esfuerzo a todas las personas que han estado implicadas a lo largo de estos años, en realidad, porque ya hablamos de años trabajando en esta materia. Y que, sobre todo, aprendamos a ser más valientes, a que nos ayudemos todas y todos a ser más valientes. Bueno, fallecía hace unas horas realmente Loro Rico, en cuyo programa, bien conocido, La Bola de Cristal, solía decirse... En cuyo programa, La Bola de Cristal, solía decirse aquello de «Solo no puedes con amigos, sí». Creo que es algo que también vale para la práctica parlamentaria. «Solo no puede este Gobierno, con amigos, sí». «Solo no puede este Parlamento, con amigos que están dentro y están fuera, sí puede». Aprendamos a hacernos la vida, en ese sentido, un poco más fácil, un poco más productiva y un poco más cooperativa. Gracias por todo y seguimos. Aplausos. Aplausos.